El año pasado ya se instaló para el año 2020 el Día Mundial de la Enfermería, reconocer a la enfermería y a las parteras, que viene a colación del natalicio de Flores Nighting, el que es la procursora de la enfermería moderna. No pensamos que lo íbamos a festejar de esta manera en ese momento, habíamos pensado en otro tipo de festejos. Y hoy la realidad indica que la enfermería tomó ese lugar debido a esta pandemia. Es cierto que nos golpeó a todos y también nos desafió a entregar lo mejor que se tiene a las enfermeras de todo el país. ¿De qué manera? ¿Cuál es el rol que cumplen las enfermeras en un contexto como este de pandemia? Hoy más que nunca se notó que la enfermería es una profesión fundamental dentro de los hospitales. Siempre decimos que una persona está internada porque necesita atención de enfermería, si no, no estuviese internada. Y hoy, cuando se empezó a trabajar en este tiempo sobre cómo afrontar a la pandemia, el que trabajó arduamente las 24 horas fue enfermería. Y las demás profesiones acompañaron y se acoplaron a lo que ya enfermería lo viene trabajando de hace mucho. Como por ejemplo, trabajar de la logística, cómo manejar los pacientes, cómo manejar los insumos. Y sin lugar a dudas que la enfermería hace un rol de muchas cosas. ¿No es cierto? Nuestra función principal es el cuidar. Cuidamos de la salud y no solamente la salud física hoy en día, sino la psicológica. Porque los pacientes se encuentran solos, se encuentran aislados, no están con sus familiares, salvo por medio de la web. Y es la enfermería quien hace toda una contención desde ese ámbito también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!